Bueno chicos, en esta repisita tengo toda mi colección de las paletas de Beauty Creations. Les comenté que les iba a hacer el video de las paletas junto con los otros productos que tengo de la marca. Pero yo creo que mejor sí, eso se los voy a estar mostrando conforme vayamos avanzando en el área del maquillaje. Es decir, los rubores con los rubores. Voy a acomodar un poquito la repisa. Sí, perdón, la cámara. Y conforme vayamos avanzando, pues sí, les voy a ir mostrando los otros productos. En esta ocasión me quiero enfocar únicamente en las paletas de Beauty Creations. Porque sé que es una sección de mi maquillaje que a ustedes les gusta muchísimo. Me lo han dicho y siempre me dicen que les actualice mi colección. Entonces voy a comenzar por esta hilerita de aquí. Tenemos aquí de Petite Collection que es una paletita chiquita. Esta paleta no la he usado chicos. Está totalmente nueva. Ahí está. Está totalmente nueva. Solamente creo que le hice unos swatches y ya. Esta paleta se me afigura mucho para utilizarla en la oficina o cosas así. Está muy bonita, chiquita. Así como le dice su nombre Petite. Y perfecta así para meterlo a tu bolsillo. Que no haga espacio. Y así, pues lo único malo es que nada más contiene estas dos sombras. Mate y el resto son metálicas. Pero aún así siento que es una paleta, como les digo, muy sobria. Muy para trabajos más formales, pudiésemos decir. Y luego tengo aquí esta paleta de la marca. De la marca. Esta se llama Express Yourself en su versión Latte. Esta de por aquí. Y esta, me acuerdo que cuando la lanzaron yo estaba loca por los empaques. Porque se veían súper bonitos. Y aquí está su historia de color. Está bastante bonita. Ahorita a todas mis paletas de la colección les hace falta una limpieza y una desinfectada. Eso lo hago cada mes a veces. Entonces dependiendo que tan rápido necesite yo hacerlo. Pero ya a todas mis paletas ahorita les hace falta una desinfectada. Yo las desinfecto con alcohol del 70. La rocío. Después dejo que se seque. Limpio, por ejemplo, esta parte de aquí. De donde están los panes. Y ya cuando se seque el alcohol es cuando la cierro. Y bueno, ya como les digo a todas mis paletas les hace falta una desinfectada. Y es de la manera chicos. Es de la manera que mis paletas todas han permanecido intactas. A ninguna se le ha hecho hongo ni nada por el estilo. Y miren. Está muy muy bonita esta paleta. No está muy usada. Esta no fue tan mi favorita chicos. Mi favorita de esta colección. Que solamente contiene dos paletas. Es la versión Expreso. Esta sí me gusta muchísimo. Y miren. Está muy muy linda. No tiene tantos rosados. Yo como que no vibro mucho en los rosados. Y estas dos de aquí. Fueron mis favoritas. Estas dos sombras están súper súper lindas. Miren este de por acá. No es la mejor fórmula de Beauty Creations. Definitivamente. Aquí les voy a hacer unos pequeños swatches. Ya que las fórmulas son bastante sequitas. Pero miren. Ese tono de ahí está súper súper bonito. Después voy a continuar con la colección de Dark to be Bright. Creo que es así como se pronuncia. Y es de los empaques neón. Aquí tengo esta de aquí que es la Bussy. Creo que es así como se llama. Miren. Estas están prácticamente nuevas chicos. Creo que esta sí está totalmente nueva. Creo que solamente he utilizado esa sombra de aquí. Creo que sí. Y esto es. Oh my God. Miren ese metálico. Está súper bonito. Y vamos a hacerle también unos pequeños swatches. Para que ustedes vean. Está muy bonito este tono de aquí. Muy muy bonito. Entonces esta sí está prácticamente nueva. Chicos yo les he comentado varias veces. Que yo tengo más estas paletas por colección. Porque me gusta muchísimo la marca. Entonces algunas están prácticamente nuevas. Esta sí la llegué a utilizar en un en vivo. Y esta es la Bump Off. Y está súper bonita también. Tiene estos glitters súper bonitos. Está muy muy linda. Y miren. Como les digo. Ya le hace falta una limpieza. Bueno continuamos con esta otra de por acá. Que también es de la misma línea. Esta se llama Bougie. Creo que es así como se pronuncia. Y esta también está casi nueva chicos. Está casi nueva. Creo que con esta solamente he hecho un maquillaje. Y fíjense que de las tres. Esta es la menos que me gusta. Por las tonalidades metálicas. Esta sí como que. Como que le faltó un poquito más. Pero bueno. Esta. Bueno les voy a hacer unos hs para que vean. De que estoy hablando. Esta satinada no me gusta nada. O sea no. No entiendo por qué ponen este tipo. De. De sombras. Pero miren. O sea no tiene como que mucha perla reflectiva. Comparándola con las. Con las otras dos paletas. Y bueno continuamos con la Esmeralda 2. Que es una paleta muy muy bonita. Esta paleta. Pues está. Hecho muchos. Muchos tutoriales con estas dos. Con la uno y con la dos. Esta es mi sombra favorita. De la paleta. Está súper bonita. Miren nada más. Es como duocromática. Con un glitter. De color verde. Con glitter de color doradito. Está muy muy bonita. Esta de aquí. Y me gusta mucho. Porque tiene muchas tonalidades. Mates. Como por ejemplo. Esta es para. Esta para dar profundidad. Esta es para dar transición. Este es como un pop. Este de acá también es como un. Duocromático. Miren. Es casi parecido a este. Solo que este pues tiene más infusión de glitter. Y este pues es solamente como duocromático. Está muy bonito. Es un. Es metálico. Y después tenemos por acá. Esmeralda 1. Que esta de las dos. Es mi favorita. Porque contiene más sombras mate. Y estos. Pops de aquí. Estas metálicas atinadas de por acá. Estas dos sombras. Son mis favoritas. Miren. Tienen muy buena perla reflectiva. Esta le falta un poquito. Pero esta está increíble. Entonces. De estas como les digo. Les tengo muchos muchos tutoriales. Aquí en el canal. Y bueno. Déjenme limpio los. Los deditos así rapiditos. Y tenemos por acá. Esta de las Murillo. Esta es Brittany. Está súper bonito. El empaque. Y aquí está. Hace poquito les hice maquillajes. También con esta paleta. Y si la he utilizado bastantito. Miren el morado. Ya ni siquiera tiene la B de Brittany. Se le ve muy poquito. Este tono está precioso. Está muy muy bonito. Miren nada más. Es como un topper. Y se ve bastante bonito. Cuando lo aplicas por encima. Por ejemplo. De este morado. De este lila. Se ven muy muy bonitos. Estas que son como. Más cremositas. Ahí está. Muy muy bonita. Y después tenemos. A Brianna. Que Brianna. Es mi paleta favorita. De las dos paletas que sacó. Con estas chicas. Es mi paleta favorita. Definitivamente. Aquí se ve. Como le he dado amor. A esta sombra de aquí. Esta sombra de acá. Es muy bonita. También. Esta sombra de acá. Estas que son como. Perdón. Doraditas. Cafecitas. Son súper súper bonitas. Ahí disculpen. Los hoaches medio raros. Pero sí. Están súper súper bonitas. Y esta es mi favorita. Como para todos los días. Continuamos con las hermanitas. Splash of Hues. Esta es la volumen 1. Esta solamente trae esta tonalidad. Que es satinada. Y de resto son tonalidades mate. Esta como pueden ver. También le di buen uso. Ahí se ve como que. Toda manchadita. La pobre paleta. Después tenemos. La volumen 2. Que esta. Contiene dos tonalidades. Metálicas. Satinadas. Que más bien son como satinadas. Y esta es como que. Más encendida. Entonces está súper súper bonita. Estas paletas también. Fueron mis favoritas. Durante mucho tiempo. Y también. Hice un montón. En deluxe con ellas. Y tenemos por aquí. A las hermanitas. Calichic. Que están bien bonitas también. Ahí está. Como le di uso. A esta paleta de aquí. Y sobre todo. A este tono de aquí. Que sí. Está como quebradito. Pero sí le di bastante uso. Entonces. Esta paleta está muy muy bonita. Son clásicas. Son básicas de la marca. Y Calizet. Que esta sí. Casi no la utilicé. Hasta casi no la utilicé. Pero sí se ve que está súper bonita. Quiero hacerles un desempolvando paletas de la marca. Hacerles como que todo el mes. Aunque sea un maquillaje extra. Pero es algo que me va a llevar tiempo. Y que probablemente tenga que hacer un mes antes. Para tenerlo todo listo. El mes que vaya a hacerlo. Estaría padre hacer algo así. Y después tenemos aquí. Esta de Beauty Creation. Tease Me. Que es un clásico también de la marca. Miren nada más. Está súper súper usada. De aquí en esta sombra hasta llegué al pan. Esta también ya está a punto de llegar al pan. Esta tiene ondita. Entonces sí es una paleta que le di bastante bastante uso. Esta también ya casi llegó al pan. Es una paleta muy muy bonita. Creo que esta la reformularon. Pero yo tengo la primera versión. La primera fórmula. Y después tenemos Seduce Me. Que es como la hermanita de Tizmi. Y esta es como. Dicen que era el dub de una paleta de Huda Beauty. Pero miren. Está bien hermosa la paleta. Y los metálicos de estos. Realmente aquí como que ya comenzó Beauty Creations. A ser metálicos más interesantes. Miren. Ya comenzaba a ser sus metálicos de fórmulas. Pues muchísimo mejores. Aquí tenemos esta paleta de solamente glitters. Esta me la regaló Marta. Es Unicorn Dream Glitter Palette. Y es así. Creo que de esta solamente he utilizado este glitter de por aquí. Y de resto creo que no he utilizado ninguno. Pero sí. Esta es una paleta que si tú quieres glitters. Con esta creo que tienes todo. Y no necesitas más. Y después continuamos con Festival Love. Que fue una paleta que sacaron para el mes del orgullo gay. Y es así como se ve su historia de color. Está bastante linda la paleta. Y sí se parece mucho a las Splash of Hues. Pero yo la compré por dos razones. Porque colecciono las paletas de la marca. Y pues también para apoyar esta noble causa. Y después tenemos That's a Rock. Que este fue también un regalo de Marta. Esta paleta está divina. Y esta sombra de aquí es mi favorita. De la paleta y de la marca. Porque está súper bonita. Cuando me hice un look con esta paleta. Me preguntaron muchísimo. Que qué sombra había utilizado en el párpado. Y que les hiciera el tutorial. Y cuando vieron. Pues dijeron que sí. Que valía la pena solamente por esa sombra. Tenemos Nutcracker. Y esta. Es una paleta súper bonita. Pero pues no sé. Como que no le hallo mucho, mucho sentido. Esta sombra de aquí es mi favorita. Pero fíjense que antes la sentía más cremosita. Y ahorita ya la siento más sequita. Ahí está. Está muy bonita la sombra. Bastante bonita. Y por último de esta hilera. Tenemos Vintage Romance. Que hace poquito también les hice un video con ella. Y está muy muy bonita. Les hice creo que un desempolvando paletas. Y aquí voy a hacer el swatch. De esta de por aquí. Que está muy muy linda. Miren. Tiene mucha infusión de glitter. Estas las uso más como topper. Que como sombra como tal. Y ahora sí continuamos con esta colección. De las cuatro mini palets. Son estas de aquí. Son mini pro palet. De hecho tenemos aquí la volumen 2. Es una historia de color pues bastante linda. Y únicamente contiene estas mates. Y por el resto son metálicas. Está muy linda la paleta. Tenemos volumen 3. Que es una paleta un poco más fría. Pero al igual está súper bonita. Este tono de aquí. Está bien hermoso. Miren. Súper súper bonito. Y súper reflejante. Tenemos volumen 1. Que esta yo creo que fue la favorita de muchísimos. Y para ser sinceras también. Cuando la compré. Fue mi favorita. Este tono también está muy bonito. Aquí les digo que Beauty Creations. Ya estaba como que reformulando. O encontrando su fórmula perfecta. Para los metálicos. Y tenemos la volumen 4. Que esta de aquí es mi favorita. Ahí está. Creo que no hizo un buen swatch. Voy a hacer. Agarrar otro poquito para hacerlo mejor. Ahí está. Esa es mi sombra favorita de la volumen 4. Que pues es una paleta totalmente casi monocromática. En tonalidades rosas. Que pues la marca tiene mucho de esto. Tiene muchas paletas en tonos rosas. Como por ejemplo esta. Tiene la. ¿Cuál más? La Nude Creaker. También es en tonos rosas. Cali Chic. O sea tiene muchas paletas que tienen muchos tonos rosas. Como que es el color favorito de Esme. Y por eso utiliza siempre tonos rosas. Aquí tenemos iBloom. Que también no es como tal tonos rosas. Pero sí deriva mucho en esas tonalidades. Y los metálicos de esta paleta. Estas son súper súper bonitos. Súper cremosos. Miren nada más. Aquí como que el huesito me estorba. Pero estas sombras son súper cremositas. Y miren. Ahí está. Súper súper linda esta. Solamente que los mates mates. Solamente son estos dos. Estos dos son como iriscentes. Como que tienen algo de perla reflectiva. Entonces es lo único malo de esta paleta. Pero en sí la formulación de todas es muy muy buena. Después tenemos Luis Torres en colaboración con Beauty Creations. Que toda esta paleta es perfecta. Es muy muy bonita. A mí me encantan todas sus sombras. No hay un. Ah bueno sí. Esta no. Pero de ahí en fuera todas son totalmente perfectas. Y aquí tengo como mi reposición de la paleta. Esta me la regaló Marta. Y esta de acá me la regaló mi hermana. Después tenemos Bojo Babe. Que les he comentado un montón de veces. Que ah como fregué con esta paleta. Porque según era de edición limitada. Y yo la quería. Yo la quería. Yo la quería. Hasta que la encontré en la Guadalupe Ana Cosméticos. Llegó ahí. Y dije de ahí estoy. Y la compré. Y solamente he hecho como dos o tres maquillajes con ella. Y miren. Está súper bonita. Súper súper bonita. Y después tenemos a Nets 69. Que esta paleta tampoco como que me llama mucho la atención. También hace poquito les hice un maquillaje con ella. Bastante lindo por cierto. Y aquí vamos a hacer el swatch a esta tonalidad de por acá. Que está súper súper bonita. Miren. Sí están súper reflejantes. Y tenemos a Tiana. Que es la. Creo que es la más nueva. Bueno la más nueva es la de Yvette. Creo que se llama. Pero pues esta es la otra más nueva. La que les sigue. Y miren este tono verde. Ay Dios. ¿A poco no está hermoso? Está increíble. Después tenemos a Island Girl. Que esta paleta también está súper bonita. Esta es un. Siento que es una paleta clásica. Básica. Miren. No hay como que para hacerle mucho esfuerzo. Para hacer los swatches. Porque realmente. Los metálicos son muy cremositos. Y solamente les estoy haciendo swatches de los metálicos. Porque siento que esos se aplican. Bueno más bien yo casi siempre los aplico con el dedo. Porque me gusta que tomen la mayor intensidad. Entonces bueno. Tenemos Jasmine. Que esta es icónica. Pudiésemos decir de la marca. Se ha vuelto pues de las favoritas. Y aquí. ¿Cuál será que les haga un swatch? Yo creo que les voy a hacer swatch. De este azulito de por acá. Y lo vamos a hacer justamente aquí. Ahí está. Se ve muy muy lindo. Después tenemos la primera. De la colección de Halloween. Creo que fue. Y esta es Fortune Teller. Y así es como se ve su historia de color. Miren. ¿A poco no está bien hermosa? Este es mi tono favorito. De la paleta. Y déjenme les digo que. Muchas personas. Miren. Es como un tubo cromático. Muchas personas dijeron que no amaban mucho esta colección. Sobre todo. Por los empaques. Tanto de adentro. Como de afuera. Entonces. De afuera. Puedo decirles que sí me gustó el empaque. Pero de adentro. O sea. Como que sí me confunden un poquito. Como les comentaba. En la reseña. Esta es la de tonalidades frías. Y en este lado cálidos. Para que. O sea. Si tú te estás arriesgando con los tonos fríos. Pienso yo que así lo hicieron. Si tú te estás arriesgando con los tonos fríos. Tienes muchas opciones de tonos fríos. Pero para que no sientas. Que está como que muy inservible la paleta. Pudiésemos decir. Utilizaron estas dos líneas. Con tonalidades más cálidas. Entonces yo creo que fue un gran acierto. De la marca. Haber hecho eso. Porque. Habemos personas. Que sí nos intimidan. Las tonalidades frías. Y ahí está. Esta de por acá. Después tenemos. Circus Clown. Que. Esta se me figura mucho. A la. Joe Breaker. De Jeffrey Star. Y vamos a hacerle un swatch. A este doradito de por acá. Como pueden ver. Como que me voy mucho. En las tonalidades medio neutras. Para hacer los swatches. Pero miren. Que bonita está. Y aquí cerramos. Lo que son. La colección de. Halloween. Y continuamos con. Las viejitas. Pudiésemos decir. Esta es Alicia. Que esta es mi menos favorita. De toda la colección. De paletas que tengo. De la marca. No. No sé. Como que no vibro mucho. Con esta paleta. Tenemos. Ana. Que. Ya. Tengo muchísimo. Que no lo utilizo. Fíjense. Muchísimo. Muchísimo. Y esto era lo más colorido. En su tiempo. De Beauty Creations. Que muy colorida. Tampoco es. Porque. Si esta partecita de aquí. Como que tiene color. Pero no es. Tanto color. No sé si me explico. O sea. Comparada. Por ejemplo. Con la Circus Clone. Esta no tiene nada de color. O sea. Es. Muy mínimo. Lo que tiene. Y por último. Tenemos. A mi amada Frida. Que esta paleta. Es de uso rudo. Chicos. De aquí. Voy a hacerle un swatch. Yo creo que este de aquí. Para que vean. Esta es. Mi favorita. De todas las princesas. Y es así. Como se ven. En los swatches. De algunas paletas. Esta es toda mi colección. Chicos. Si me falta. Comprar. La de Ive. Que ya les estaré contando. Pues. Donde la compré. Si la compré. Probablemente. Les haga algo. Les haga algo tarde. La reseña. Porque pues. Como les he comentado. Acaba de llegar a Renata. Y así. Entonces. Vamos a ver. En qué momento. Les hago. Les hago la reseña. Pero bueno. Aquí están. Todas mis paletas. De las. Las acomodo. De la más grande. A la más pequeña. Y aquí es donde me despido. Chicos. Olvidé grabar. La outro. De este video. Así que bueno. Muchísimas gracias. Por ver. Por acompañarme. Nos vemos. En un próximo video. Bye.